Música Regresamos con la hora clave, recordamos que pueden enviar sus comentarios, también sus preguntas a la etiqueta numeral hora clave Y le damos la bienvenida a nuestro invitado, el profesor universitario Pedro Afonso Para hablar sobre el tema de la sociedad civil, bienvenido Muchas gracias Bueno, hoy en día la sociedad civil, sobre todo en nuestro país, ha cobrado un protagonismo tremendo Ahora, ¿hoy qué podríamos decir? Porque esos conceptos de sociedad civil han sido discutidos Y decir que es todo aquello que no es el Estado, es como impreciso y muy tradicional, pero realmente no dice nada ¿Qué es hoy la sociedad civil? Bueno, la verdad es que no hay un consenso en cuanto a qué es exactamente la sociedad civil Inclusive en algún momento en el país, no hace muchos años, un político decía de cómo se come la sociedad civil Es decir, ¿qué es eso? ¿Cómo está integrado? Luis Miquelena Luis Miquelena exactamente fue el que se refirió a ese tema Muy curioso porque haciendo la constitución del 99 que abrió el espacio de manera importante, al menos en forma teórica y constitucional, a la sociedad civil Pero bueno, el tema es, es decir, hay como una, hay un consenso en un punto que quiere decir que la sociedad civil es un espacio de la sociedad O un espacio social organizado, es decir, Pedro Afonso individualmente o Maqui Arenas individualmente no es sociedad civil Requerimos organización, es un espacio autónomo del Estado, no puede ser tutelado por el gobierno o por componentes del gobierno Autónomo con relación al Estado Con relación al Estado Porque si dice autónomo del Estado podría entenderse que de repente forma parte del Estado Claro O que tenga cierta autonomía Es decir, que no sea tutelado o subordinado por las instancias de gobierno que formen parte del Estado Entonces hay una primera acepción amplia que dice que todo aquello que no forma parte del gobierno es sociedad civil Pero después hay otras acepciones más restringidas que excluyen de ese ámbito, por ejemplo, a los partidos políticos Hay otros que excluyen a las iglesias Entonces se va restringiendo al ámbito Pero como les repito Y a las fuerzas armadas sí, todas las excluyen Sí, las fuerzas armadas es un componente muy importante del Estado Muy específico además Es un componente del Estado, claro Pero muy específico, no solo en componente del Estado, sino que cumple una función muy específica Exactamente, además con un ámbito de mucha neutralidad Ahora, cuando hablas de sociedad civil organizada, ¿cómo se organiza? Bueno, ese es un gran reto ¿Y en función de qué? Claro Primero la sociedad civil organizada tiene una relación con el bien común Es decir, porque pudiéramos decir a lo mejor una empresa que tiene una organización y tiene unos estatutos Y pudiéramos decir, ahí hay un espacio de una sociedad organizada y puede ser sociedad civil No, porque la empresa busca un fin de lucro y no necesariamente está asociado al bien común Ojo, pero una asociación de empresarios Sí está ligada obviamente a la consecución o a la búsqueda del bien común Por lo tanto una sociedad civil debe tener un estatuto o un respaldo jurídico De sus derechos, en la forma en que se agremia, que se organiza En la cual la forma en los agremiados pueden participar Pero además el Estado debe abrir canales de participación Para que esa sociedad civil pueda integrarse Por citar un ejemplo, en nuestro país a nivel constitucional En los municipios debería existir una institución que se llama Consejo Local de Planificación Pública En donde se sienta el alcalde y los concejales Pero también deberían sentarse los miembros de la sociedad civil que existen en ese municipio Asociaciones de vecinos Comerciantes Comerciantes Ganaderos, campesinos ¿Para qué? Para coparticipar con el gobierno en la solución de los problemas En la realización de políticas públicas, por ejemplo ¿Cómo ha evolucionado en Venezuela, Pedro? Mira, Venezuela es un caso quizás atípico Porque el país durante la mayor parte del siglo XIX y parte del XX Un país rural, un país muy pobre Un país que el petróleo hizo un salto inmediato a la modernidad Y la sociedad civil era muy precaria Quizás lo que teníamos eran sindicatos incipientes Y organizaciones estudiantiles En el siglo XIX prácticamente no hay nadie Quizás algunos medios de comunicación O la sociedad económica de amigos del país Pero eran cosas muy precarias Había sociedades culturales nada más Había sociedades culturales, eran muy incipientes Empezaron a surgir las academias Pero el siglo XX, el descubrimiento del petróleo Y la apertura de la democracia Hace que surjan primero unas organizaciones Que son los partidos políticos Y los partidos políticos tuvieron un rol en Venezuela Muy importante porque ellos prácticamente fundan Ellos hicieron la democracia Venían luchando desde la clandestinidad Y le dieron forma a la democracia Según los partidos políticos Correcto Por eso es que es muy común en los partidos venezolanos Del siglo XX Que tuvieran esas cosas que llaman organismos funcionales Es decir, un organismo encargado de motivar movimientos estudiantiles O los gremios para ayudar a hacer colegios de médicos Colegios de profesores Los maestros, los campesinos Que se expresaba en la Federación Campesina Venezolana O el movimiento sindical que se relacionaba directamente con la CTB Es decir, en buena parte los partidos tuvieron un rol importante En fundar o en organizar esa sociedad civil Que llegó un momento en la segunda mitad del siglo XX En que esa sociedad civil agarró vuelo por sí misma Y quizás ahí tuvimos un proceso histórico Una ruptura en que los partidos no entendieron eso Y empezó a darse una lucha entre sociedad civil Y la influencia de los partidos políticos Pero sabes que hay un dato curioso Y es que el principal partido en el siglo XX Podríamos llamar que se organiza como partido Que es Acción Democrática Decía Manuel Caballero, el historiador Que hay una particularidad Que siendo un partido socialdemócrata Abocado a construir la democracia Tenía una estructura leninista Tenía una estructura vertical propia de los partidos comunistas Herencia bolchevique Y esa herencia fue asumida No exactamente por el resto de los partidos políticos Mal que bien a lo largo de los años Ese fue el modelo de Acción Democrática Con la particularidad de que Betancur entendió Que el partido tenía que ser policlasista Es decir, el mismo Betancur entendió Que un partido de clase en Venezuela no tenía sentido Porque una clase obrera en Venezuela no existía Entonces hizo un partido que aglutinara Todos los sectores de la sociedad Y ese modelo de partido fue replicado Por los demás partidos de Venezuela Claro, esa estructura que decías tú, vertical Ahora, lo que sí es cierto Es que hoy se ve un fenómeno muy interesante Y es que con el proceso deterioro de los partidos políticos Ha surgido espontánea Y por supuesto acicateada por la lucha Por la democracia Por los derechos perdidos, etc. Una sociedad civil que luce bastante robusta Y que está planteándole Haciéndole planteos muy serios A los partidos políticos No solamente en cuanto a su organización Sino en cuanto a la forma como se relacionan Con la sociedad Y con el ciudadano Sí, y en buena parte porque acá ha caído un mito Había una especie de mito De que si tú quieres participar en los asuntos públicos Tienes que entrar en un partido político Y la verdad es que no es así Los partidos políticos cumplen un rol clave Especialmente para postular personas Para cargos de elección popular Pero si tú quieres participar en los asuntos públicos Puedes hacerlo perfectamente Desde tu asociación de vecinos Desde tu iglesia, desde tu gremio Desde tu universidad Desde tu centro de estudiantes Y eso ha permitido Yo diría que desde los 80 en adelante Que ese movimiento social No necesariamente ligado a un partido político Haya venido creciendo Haya venido representando legítimamente Intereses de grupos sociales Y la verdad es que eso es lo moderno Y lo sano en una democracia Ojalá el país se encaminara a fortalecer esos grupos Porque precisamente eso es el cemento O la estructura clave Las columnas de una democracia Que comienza también de alguna manera Con las asociaciones de vecinos Las asociaciones de vecinos Que comenzaron en los años 80 Esa es la expresión de la sociedad civil Territorial La sociedad civil tiene dos expresiones Una sociedad civil sectorial Que es por temas Y tienes una sociedad civil territorial Que es la que se empieza a agrupar Desde tu barrio Desde tu urbanización Es decir, desde el espacio territorial Donde convives Desde los vecinos Ahora ¿Cuál quieres tú Que podría ser en adelante? Es decir, porque Seguramente Venezuela va a sufrir Un proceso Inmediato pues De cambios bien importantes De hecho ya Eso Eso viene ocurriendo Aunque No se aprecie En toda su magnitud ¿No? Pero ¿Cómo Te imaginas tú La sociedad civil En ese proceso Sobre todo Si se producen cambios políticos Importantes? Bueno Ejerciendo un rol Y un liderazgo inmediato Y para esto debe existir Una madurez Y una comprensión No solo de los líderes De la sociedad civil Sino los líderes políticos Es decir, el cambio político Que ocurra en Venezuela Debe incluir a los dos sectores Casi siempre hay una tensión A veces la sociedad civil No quiere a los líderes políticos O los líderes políticos Lo cual es inevitable Si se quiere Es inevitable Pero hay que superar esa tensión Y entender que los dos son Los dos actores son necesarios Es decir, las inmensas reformas Que requiere este país No solo en el ámbito político Sino en el ámbito social En el ámbito económico Es decir, hoy los partidos políticos Por sí solos No tienen esa capacidad humana O esa habilidad Ese conocimiento ¿Y dónde está? En las universidades En las academias En las asociaciones Que defienden los derechos De los agremiados Es decir, en los médicos En los abogados En las sociedades científicas En cantidad de organizaciones No gubernamentales Que se han especializado En muchos temas Y el país va a requerir De todos estos actores Para, es decir En caminarnos a la modernidad Eso es bien importante Porque es que el problema Es que, fíjate Así como los partidos políticos Le criticaban al Estado El centralismo El paternalismo, etcétera Ellos también ejercen un poco De manera paternalista Cuando le dicen a la sociedad civil Tú estás muy bojota Tú no El que sabe de política Soy yo Zapatero de tus zapatos Y resulta que la gente Viene Viene Colocándose por encima Las organizaciones De la sociedad civil Vienen colocándose Muy por encima De los partidos En una cantidad de aspectos Es correcto Inclusive cuando uno revisa Algunas democracias En el mundo Por ejemplo México En México Hay partidos Hoy en México Que son partidos De 70, 80 años Que han creado secretarías O direcciones Que se llaman De relación Con la sociedad civil Hoy por ejemplo El PAN de México Tiene una secretaría Muy importante O quizás la más importante Que se llama Secretaría de relación Con la sociedad civil Y trata precisamente No de captar O de incluir En el partido A las organizaciones sociales Sino de relacionarse Inteligentemente Con estas organizaciones Precisamente Para recoger ideas Propuestas Que puedan ser llevadas Al parlamento O al gobierno Claro Un reconocimiento importante Ya Tratándose De la experiencia mexicana Correcto Ahora yo creo que Tú no sientes Que verdaderamente Nuestra sociedad civil A punta De golpes Y de Todo este proceso Tan duro Que se ha vivido En los últimos años Ha llegado A unos niveles De madurez Verdaderamente impresionantes Sin duda Porque cuando el Estado No resuelve Los problemas O cuando la gente Empieza a tomar conciencia De que el Estado Tiene precariedad Porque no tiene dinero Porque no tiene capacidades La gente se empieza A aglutinar primero En sus problemas Y en cómo solucionar Sus problemas Y Venezuela Pues ya desde hace Más de 20 años Tiene unos problemas severos Y eso ha llevado A que la gente A motos propios Se vaya organizando Y haya desarrollado Habilidades muy importantes Muy interesantes Yo creo que Si uno revisa el país A lo largo y ancho Esto no es un fenómeno Ni siquiera es un fenómeno urbano Es decir Hoy tú vas al Delta Macur O vas a cualquier Estado como el Apure Portuguesa Y vas a encontrar En muchísimos pueblos Del país Gente organizada Resolviendo sus problemas Además en cosas muy específicas Muy especiales Desde atender a niños Con discapacidad O desarrollar técnicas especiales Para el cultivo O la ganadería Es decir Eso existe en el país Esa diversidad Posiblemente lo que no está Lo que no está Es concertada Aglutinada Sistematizada Pero muchas veces Sustituyendo lo que hace Lo que debía hacer el Estado Y lo que incluso Debían hacer los partidos Y no me refiero Solo a los partidos tradicionales Sino incluso a los nuevos Correcto A las nuevas organizaciones políticas Lo cual es interesante Porque es decir Si el país da ese salto A la modernidad Podemos tener hoy Una sociedad civil madura Fuerte Con muchas capacidades Y además entendiendo Que sus problemas No los va a resolver el Estado Sino que la gente Organizándose por sí misma Desarrollando sus habilidades Pueden complementar el Estado Y vamos a tener que ver Muchas secretarías En los partidos De relación con la sociedad civil Correcto Pedro muchas gracias Por haber venido Por haber estado con nosotros Comentando este tema Es interesante todo Vamos a la pausa Y regresamos Usted está viendo La hora clave